¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otra vez más al canal. Bienvenidos a esta segunda parte del segundo episodio extra de Resident Evil Revelation 2. La mujercita, ¿vale? En el episodio en el cual vamos con Natalia normal, la Natalia que conocemos, y Natalia Sado, la sombra de Natalia, la cual con Sado podemos ver a los enemigos y tenemos que ir esquivando con Natalia normal, encontrando las cartas de su amigo Luthi, ¿vale? Y bueno, pues ver qué es lo que sucedió realmente aquí, así que sin más vamos a comenzar, nos entretengo más. Muchas gracias por estar ahí, como digo siempre, por el apoyo que dais y como no por estos ratitos que pasamos con esto de los videojuegos. Venga, os ponemos cómodos y terminamos el segundo capítulo extra. Querida Natalia, ahora estoy cerca del mar. Por el camino vi un montón de cadáveres. Fue horrible. A lo mejor me suicido ahogándome. Olvídate de mí. Busca nuevos amigos. Los amigos. Esos deben ser los cuerpos de los habitantes de la isla. Alguien experimentó con ellos. Sí. Creo que lo recuerdo. Esto es demasiado. Deberías rendirte. No. Ni hablar. Joder. Y no he hecho más que empezar. Lo bueno es que con Shadow no nos pueden ver. No podemos marcar. Eso va yo creo. A ver. Vale, sí. Por aquí. Vale, o sea, ese. Podemos venir por aquí. No sé si por aquí no vería. 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 No, listo. Va, listo. Listo, listo. ¡Espera! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Hay algo ahí? ¡Ah, claro! No puedes verlo. Necesitas mis ojos. ¿Qué necesitas? Ah, me voy a poder subir. Va a hacer falta una caja o algo. Me imagino, ¿eh? Que ahora va a hacer falta una caja. Vale, con esta la puedo coger. Ah, Fernanda. A la que se que se que no se que quiere. Si, mi hija está y tú. Si, eso es un poco. Sí, sí. ¿Quiénes sonido? No, yo soy el gato. Ah, yo soy el gato. ¿Has hablado? No, yo soy el gato. No, yo soy el gato. No, yo soy el gato ya. No, yo soy el gato. ¡Hab Tenemos bombas de humo. Vale. Ya se ha acabado. Que buf, tío. Que buf, cosa rara, porque me ha sacado de la hierba. Vale. ¿Por qué no me dejas buscar a mí un rato? Date el control. No quiero tu ayuda. Puedo encontrarla sola. Vale. Vale. Espera, espera, que aquí estaba el otro. Mierda. No voy tan... tan a lo loco. ¿Por qué no me dejas buscar a mí un rato? Date el control. No quiero tu ayuda. Puedo encontrarla sola. No quiero tuve tu ayuda. Dicef. 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 Cuiditos. Dicef. Dicef. Qucay el chino? ¿Qué? Dicef. 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 Me asciende por atrás, aquí es donde tuve la lucha con el bicharraco. Sí, pues hay que ir ahí, vamos jodidos, eh. Estamos jodidetes. Sí, hay que ir ahí. No es tan difícil como parece, la verdad. Ya no hay donde buscar. Pobre Lottie. Nunca la encontrarás. Nadie te ha preguntado. No voy a perderla igual que a papá y mamá. Es tan importante para ti. Te has vuelto loca, Natalia. No estoy loca. No quiero acabar sola otra vez. No quiero estar triste. Puedo llevarme tu tristeza. Sí, me dejas entrar. Solo confía en mí. No te conozco. No eres como yo. Solo quiero a Lottie. ¿Por qué no me lo pones fácil? Mira, ahí está la cartita. Lottie. Aguanta. Lottie. Natalia, creo que ya no puedo seguir. Encontrarás mis restos en la playa más adelante. Voy a buscarte, Lottie. No te conozco. ¡Suscríbete! ¡Rayos y penteas! ¡Maldita guarra! ¡Se suponía que yo ganaría este cuero! ¡Ah! 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 Pero aún hay tiempo de meterme bajo tu piel Y la próxima vez No me verás venir ¿Se fue? ¡Un barco! Y así es como Varen encuentra a Natalia Señores, hasta aquí Resident Evil Reversión 2 La verdad Que así, resumidas cuentas Este segundo capítulo extra La verdad me ha deseado bastante Ha sido muy No sé Muy Rar uno O sea, no aporta gran cosa Como por ejemplo aporta la lucha Que es el tramo que pasó Desde que Claire se separó de Moira El tramo que pasó Moira Esto sí es lo que pasó La historia sí que ha pasado Antes de que Barry se encuentre con Natalia Pero En fin No me ha gustado mucho Vamos a dejarlo ahí Sin más chicos, otra serie completa que terminamos Resident Evil Reversión 2 Consultos, episodios extras Espero que os haya gustado Si os ha gustado, like y suscríbete Como ponen atrás, que no cuesta nada Y como digo siempre Si no os ha gustado, pues un dislike Lo que queráis Y los comentarios Me podéis poner verde O cualquier otra cosa De acuerdo Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Venga, hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!